Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamados World of Seals Y bueno, nada más, empezaron a empezar a ir contándonos la historia, ya vamos a continuar Así que contándosla, veamos como no nos lo dejan pasar Parece que hay seis reyes Con sus reinos Y cada uno pues tiene su sistema Y vamos a ir Del norte, supongo que sea de hielo, océano, de agua De la tierra De la luz Del este Pues será de la oscuridad, el carcino este Y en el medio Parece que este es un sitio pacífico, y vamos a ir al oscuro este Si nos dejan elegir, claro, por el momento solamente nos lo está explicando Y vamos a ir al oscuro este Vale, dos años más tarde Estar despierto Te he encontrado inconsciente, vale Soy Victoria De la tribu del hielo Estás a salvo ahora ¿Quién eres tú? ¿Puedes recordar mi nombre? Ah no, tu nombre que diga Seguimos ¿Tienes alguna experiencia en esto de la guerra? Yo lo puedo ver Me permites viajar contigo Soy la última de mi tribu Los bandidos nos atacaron Y mataron a mucha gente Vale Seremos mejores trabajando juntos Vale Tú serás mi maestro de estrategias Tú serás mi maestro de estrategias Comencemos nuestro viaje Vale Veamos ahí los tres personajes que tenemos por el momento Las pocioncillas que nos han dado Y vamos a nuestra primera batalla Correcto, esa es nuestra vida Ese es el MP Clicca el personaje con el que quieres atacar Y seleccionas la unidad de eliminada a la que quieres atacar Cada unidad tiene un máximo de tres orbes elementales Algunos tienen 5, 5, including fuego, agua, tierra Vale, hay de tres tipos Digo de tres tipos, cinco tipos Ahí los vemos Atacamos con este Vale, fuera Y seleccionamos a nuestro personaje Bueno, a la amiga Y aquí vemos las habilidades que tiene Congelar Gen of Frost Congela a todos los enemigos Ataca a un enemigo Hace con un enemigo Ataca a otros enemigos Interesante Y le bloquea Y este congela a un enemigo También vemos MP cos 1100 Este es el que más cuesta El que pega a todos No le ha dado para acabar con ellos Pero bueno Veamos ahí la habilidad del pony Curar Curamos aquí a la mina Tendremos que ir aprendiendo Las habilidades que tiene cada uno Bueno, mucho no lo ha curado Como vemos ahí Dice que mejor usamos una poción Ejercionamos la poción Y al personaje le queremos curar Acaba ya con este Ya está Listos Completado Nueva recompensa Nuevo personaje Un escorpión de nivel 1 Eso supongo que sea la estamina La tenemos llena por el momento Y damos a continuar Vamos a ver Aquí ponemos las nuevas unidades Esta ya está puesta Pets La que nos acaban de dar Teplo y Unit Tienda, inventario y barracones Campaña Invocar Torneos No sé si podemos invocar A ver 10 que nos cuesta 30 Cargiros 60 Divine Heroes ¿Cuánto tenemos? 30 Tenemos 30 Gift code no tenemos Inventario Vale Con lo cual da para uno de estos Great De nivel 10 Confirmamos Pets Vemos que podemos invocar aquí Comunes Pero bueno Entenme tú Y te vamos a poner aquí Deploy Unit Bien Free spins Inventario Tienda Cambiar la posición Subgrade Gift card Vamos a ver Inventario Creo que las otras más opciones No Vemos que no Tienda Nada Torneos Invocar Vamos a ir a modo campaña Yo creo que es lo que nos toca ¿No? Vemos ahí Tenemos 4 en cada una Vamos a empezar de arriba para abajo Completar missions To open chest Vale Vamos a la primera Vamos ya con nuestros 5 personajes Contra 2 Fight Vamos a ver Este tiene 5 habilidades Este debería de zurar Guay Uno Todos Freezes Surrounding All enemies Venga Ya casi están todos fuera Turno para aquí Me ha abatido Me ha pegado por encima Y los dos fuera Eso es Bien Me gusta la hydra Ha lanzado 2 bolitas ¿Dónde está completado? Fight Vale Son 3 etapas Eso no me lo esperaba Este ya nos dicen Que no tiene MP Con lo cual va Golpe normal Crítico Este no tiene habilidades Porque así se lo cargan Solo ha echado uno esta vez Pony Curación Pues eso Cura aquí al amigo de aquí arriba Coño Ahora sí que ha curado ¿No? Como antes Este Ataca a los dos Vale Y este ya cae ahora Vemos aquí Que poca vida tiene Y ya está fuera Cargatelo ya Vasca Dos enemigos Vamos a ver Este sigue sin maná Es lo malo que tiene Me ha abatido un pole Encima el cabrón Tete este Vamos a ponerlo aquí abajo Este es más duro Tampoco tiene maná Ya casi se lo carga Y pegas a los dos Bien Ya solamente se nos queda El de aquí arriba Recover HP Only one One Ahí Pues curateme A la hidra Por ejemplo No para de evadirme El bicho feo ese Tú si atacas Vas a morir No es una buena idea A ver Y no para de evadirme Como dije Vale Eso no lo has evadido Y cura el de aquí arriba Con lo cual Ahora esta ya puede atacar Uy Casi ya está fuera Veamos ahí Si queremos también Poner el autobattle Eh Me lo ha cargado Al final Me ha matado aquí Al Al Scorpion Pero bueno Ahí la tenemos completada Vemos en las recompensas Completa el mission Stop it Ya nos dedican aquí Esta está limpia Nos tocaría la siguiente Pero bueno Vemos que también se vuelve Cada vez más complicado Con lo cual Casi apostaría Que lo mejor Es ir uno aquí Ir otro aquí Vale Pero bueno Eso ya como Prefiere a cada uno Yo creo que Deberían De poder Bien Tranquilamente Aparte Ahora ya sabemos Cómo hacer Vale Tú Lo dicho Lo malo de este Es el mana El MP Vale Tú pégale Tú muestras la habilidad Cuarto A ver A ver A ver Cómo se ha resistido Eh Tú Venga A los dos también A ver Si te los cargas Eso es Primera completada Vamos a la siguiente Se resiste Se resiste a morir A ver Tú Cárgetelo ya Scorpion 7 Lo quiero fuera A ver si me gusta Y este ya va a caer Ahora Bien Pasamos a la siguiente etapa A ver si tú tienes habilidad Bueno Claro Tenemos que darle aquí arriba Tú no la tienes lista Este da Esquisi Guano A todos Venga Lo malo es eso Es que no hace mucho daño Nunca me acuerdo Que hay que darle arriba Envenenado Eso es Tú Cúrame ya Help Hasta aquí arriba Tú No te da el mana Mira que se hace derrogar Este Son bastante más duros Dos mil y pico Eso es Haciendo daño importante Su turno Joder Me van a capar Cúrame ya Al medio Tú Para aquí Acabar ya con ese Vale Este está fuera Dos mil trescientos Ese está en camino Ese ya lo hemos usado Solamente nos queda aquí Este por usar Dos mil trescientos Y ya está fuera Y ahí tenemos otra victoria más Regresamos Vale Nos quedan cuatro Solamente para la primera Y son cuatro partes Con lo cual No sabemos la cantidad Que habrá en nosotros Pero mínimo Casi seguro Son dieciséis batallas A ver Inventario Nada Quería ver por aquí A ver De subdate Gift card Más cien All gift card Will be Refreshed And ta 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 More gift points Vale Para abrir una cartita Necesitas Así es cinco Y cinco Y cien Para abrir una Ahí vemos el El mana Bueno la stamina Que digamos Y quería ver Para mejorar Nuestros personajes A ver Barracones Un deploy Units El unit Evolve unit Enhance Unit Ahí lo tenemos Venimos ahí A ver Vale Sube de nivel Pero vemos Lo que cuesta Cuesta una burrada Y ahí se ha quedado Necesitamos un montón De De las gemillas Estas Para mejorar A nuestros personajes Con lo cual Ya podemos ahorrar Vale Nos va a continuar Entonces Con la campaña Seguimos aquí En el primer mapa Estos dos ya están Nos toca aquí La tercera Vamos a comenzar Y vamos a ir a pegar Por aquí arriba Eso es Cargatelos ya Un golpecillo por aquí Eh me ha batido Que capullo Que capullo Este es Healer Como vemos Nunca pega nada Prácticamente nada Y ya me ha encapado A uno Ya me ha encapado A uno Bueno Si está fuera Siguiente Dos oponentes Tú Dos mil cuatrocientos Dos mil cuatrocientos Dos mil tres Cargaroslo ya Escapullo Cúrate tú primero Bueno Después cúrala Este si sobrevive No nos va a sobrevivir No sé si aguantaremos Esta batalla Como estamos viendo Vamos a ver Tú por aquí Vale Este ya está Pero nos queda todavía La última etapa entera Aparte son los enemigos No sé yo si sobrevivirán mucho Cúrate A la amiga de arriba Primero Tú tienes habilidades Cogela uno Ataca a los dos Bien Que daña solamente tú Evasión Nada Ataca al lojete Mil novecientos de daño Bien No Me han cagado Ya han matado al Healer Mil seiscientos No Mátalo Necesito que te lo cargues ya Estamos jodidos No No Vale Fuera No me fastidies No puede ser verdad Aguanta Estamos fuera Te lo he visto Pues en principio nada más Nos vemos Chavales